¿Qué tal amigos? Soy Lito y nuevamente es un placer poder presentarles un nuevo video aquí para el canal LitoGraphics Studio. Estoy en este ambiente más tranquilo porque Cecilia estaba ocupando allá el taller. Los invito acá al living de nuestra casa porque les quiero comentar un proyecto, el proyecto de 30 días subiendo un video diario. ¿Vale la pena renunciar a tu trabajo, a tu familia, a tu vida para dedicarte de lleno a esta fantástica pero rara y esclavizante plataforma como lo es YouTube? ¿Se puede vivir del streaming de las redes sociales? ¿De ser un influencer? Seguramente que sí, pero soy un generador de contenido pequeño por así llamarlo. Tengo 1400 suscriptores. Si bien te van a decir ¡Oh! Y esos tipos que viven la gran vida son millonarios con sus mansiones, millones de seguidores y sí seguramente a eso, sí les conviene generar contenido a diario. Yo les puedo decir que sí, a partir de los 1000 suscriptores ya podés comenzar a monetizar los videos. Y también te voy a contar a ver cuánto es lo que estoy generando por mes y si este proyecto de 30 días subiendo un video diario hace que se incremente ese ingreso mensual. ¿Te conviene a vos que estás pensando voy a dejar todo? ¿Voy a dejar de estudiar? ¿Voy a dejar la familia? ¿Voy a dejar el trabajo para dedicarme de lleno? ¿Ya quiero estar empezando? ¿Me voy a comprar equipos? Vamos a ver. Seguí, seguí con este video, seguí este canal porque yo desde la década del 90, es decir, hace ya 25 años comencé a generar contenido. Si bien, uh, está toda sucia. Mira, en aquel momento no, no había internet, no había plataformas para subir videos. Generaba contenido con esta camarita. Había que grabar en cassettes, en los mini VHS que era una cinta. Después para pasarlo a la computadora era terriblemente complicado. Había que tener una capturadora. En esas computadoras de hace, imagínate, 25 años y ya de hace 5 años las computadoras te quedan obsoletas. Imagínate, computadoras de hace 25 años lo que era. Capturar el video, editarlo y en aquel momento aprendí a editar con el Adobe Premiere, que es actualmente el programa popular por excelencia. Sigo editando mis videos con eso. Era sumamente difícil, pero el contenido lo generaba. ¿Por qué? Porque me gustaba, porque era un apasionado. Ya después conseguí de Estados Unidos, que me la trajeron, esta camarita Sony. Fíjate lo que es. Con esta camarita Sony, uh, era impresionante. Grababa ni siquiera en HD era, pero grababa en una memoria chiquitita de 512 MB. Nada, era ínfimo. Mirá la pantallita que tiene, una pantallita, pero muy pequeña, pero con un lente car size, vario, tíjar. Esta Sony ya grababa en esta memoria y se podía pasar a la computadora mediante un cable. Eso fue algo impresionante. Pero, ¿qué pasaba? Las memorias eran tan caras que yo grababa en baja calidad porque no tenía dinero para comprar memoria de mayor capacidad. Si bien tenía un poquitito más de calidad, yo grababa la peor calidad, que era 320 píxeles. Un desastre, la verdad. Pero YouTube surge 2006, 2007. Ya comienzo a generar el contenido, siempre con una pasión constante. Imagínate hace 15 años poder compartirlo al mundo. Esa pasión, aún hoy la sigo manteniendo. Y es por eso que te digo, si vas a dejar todo, todo, todo tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu estudio, espera un poquito. Vamos a ver qué es lo que ocurre a un canal como este, que somos 1400 suscriptores, que lo hago por pasión, porque YouTube te pide que seas constante, que mantengas una calidad. Y hoy estamos saturados de generadores de contenido. Inclusive, hay otras plataformas que son más inmediatas, como Instagram, como TikTok. Es complicado poder captar la atención del público. Entonces, este experimento va a hacer que podamos darnos cuenta, a ver si es real, que subiendo contenido constantemente, es decir, un video diario, es un sacrificio enorme, que si bien los canales grandes ya tienen editores, tiene gente que los ayudan, en un canal pequeño puede ser un tanto frustrante tener que depositar muchas energías y no conseguir un rédito económico, el dinerito, eso que necesitamos para ser felices, entre comillas, y poder seguir generando contenido. Y es necesario adquirir cámaras, equipos, tener lo mejor de lo mejor. Bueno, te lo voy a ir compartiendo durante todo este mes. Ya llevo cuatro días subiendo video constantemente, todos los días a la misma hora, y vamos a tratar de llegar a los 30 días, a ver si de esa manera la plataforma y el algoritmo de YouTube, que te exige que subas constantemente para promocionar, disposicionarte tus videos, genera más tráficos en mi canal. Te voy a compartir cuánto es lo que gano, porque imaginate, vos decís 1.400 suscriptores, no es nada. Para llegar a los 1.000 cuesta un montón. A partir de los 1.000 generas dinero, pero no es solamente 1.000 suscriptores que necesitas. Necesitas tener 4.000 horas de visualizaciones que todo tu contenido que subiste durante ese tiempo genere vistas. Y eso es terriblemente difícil. Eso ya lo vamos a ir viendo en los sucesivos videos, pero no solamente necesitas eso, necesitas tener calidad, editar videos, conocimiento. ¿Se genera dinero después de los 1.000 suscriptores? Sí. ¿Cuánto es ínfimo? Ya te lo estoy anticipando. Esto es una realidad. Es poco, poco. Entonces necesitas tener mucha pasión para poder continuar en esta plataforma. Creo que va a ser un proyecto extenuante, pero sumamente, en mi caso, gratificante porque tengo esta pasión que la vengo arrastrando desde muchísimos años. Va a ser también productiva para vos, que querés dedicarte de lleno a generar contenido. Mirá, acá tengo el iluminador LED, que también lo podés ver en el video que hice. Fíjate ese video, la edición que tiene, la preparación. Después también acá tenemos... Estoy acá en el comedor de mi casa. Ahí tengo otro reflectorcito. Estoy con la cámara, bueno, a full. Hay que editar videos. Bueno, es increíble. Así que si te gusta, quédate, suscríbete. Seguí todos los días. Estoy subiendo videos. Y compartí. Nos vemos en el próximo video. Es decir, mañana. ¡Chau, chau! Chau.